Música Buenos días a todos Hoy empezamos el tercer seminario del ciclo sobre multicultural, conflictos y políticas públicas que empezamos a mediados de febrero y que se extiende en todo el curso, bueno, en el cuatrimestre Bueno, es un ciclo que organiza el Instituto de Derechos Humanos en el marzo del proyecto en investigación en derechos humanos en sociedades multiculturales y conflictos, MultiURI Tenemos una página web, si quieren visitarla, multiuri.com MultiURI con H MultiHQI Vale, entonces, básicamente es un seminario que lo que intenta hacer es buscar respuestas políticas y jurídicas también a algunos de los retos que plantea la diversidad cultural en términos de reacciones sociales, contra los conflictos exactamente que puedan ser En el primer seminario vimos con Javier de Lucas lo que sostuvo fue que esos conflictos desde el punto de vista político y jurídico no se deberían abordar desde el punto de vista de la tolerancia no es suficiente y con tolerar la presencia de las energías étnicas sino que hay que abordarlos desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades y de derechos Luego, en el segundo seminario hace dos semanas con Jaume Romero y Taufi Chedali vimos que eso no siempre es fácil y lo vimos con un ejemplo muy concreto que es el del Ayuntamiento de Santo Cuervo en Yataluña lo que confrontó fue un conflicto vinculado a la instalación de un oratorio musulmán en un edificio de viviendas eso generó un hechazo por parte de los habitantes de la finca de los vecinos y al final vimos que en este caso el desenlace fue que se trasladó el oratorio a un lugar periférico del pueblo entonces en términos de igualdad de derechos vimos que no siempre es fácil encontrar soluciones satisfactorias para todos Hoy vamos a abordar otro tipo de conflictos que tiene que ver con el uso de los espacios públicos por la finalidad étnica cuando esos grupos usan espacios concretos para reunirse para socializar para variar las actividades y de una forma que puede también que por un lado para que esas personas cumplen funciones sociales importantes pero por otro lado puede generar tensiones con el resto de la población los vecinos una vez más o también por ejemplo los cuerpos de policía que están encargados de hacer cumplir la normativa municipal entonces para abordar este tipo de casos hemos invitado a María Jesús Felipe y a Pere Quiment del Servicio de Bienestar Social de Integración de Ayuntamiento de Valencia y el motivo por el cual lo hemos hecho además de que son unas personas muy cualificadas para hablar de este tema en Valencia es que desde mediados de 2012 pues Ayuntamiento en colaboración con CIMIGA viene desarrollando un estudio sistemático sobre esta cuestión y básicamente lo que se plantea o lo que intenta ver es cuáles son esos espacios utilizados por los grupos étnicos y cómo se utilizan y que a qué tiempo de relaciones sociales dan lugar María Jesús Felipe es bueno se doctoró en Sociología en la Universidad de Valencia en 2004 el artículo doctoral se titulaba lo tengo ahí un análisis del sistema de protección social en la comunidad valenciana y desde 2011 pues trabaja en la sección de estudios y planificación del servicio de bienestar social y ha sido la responsable de la parte del estudio que identificaba los espacios y luego describía la forma en que se utiliza en cuanto a Periquimel se diplomó en trabajo social en 1984 también en la Universidad de Valencia desde 2000 fue el director del centro de acogida de apoyo al inmigrante el JAR de los centros yo siempre digo JAR de la inmigración y ahora es la oficina técnica del plan del ayuntamiento también en varios másteres aquí en la universidad y bueno sin extenderme más le tengo la palabra y espero que disfruten Buenos días bueno vamos a exponer en esta intervención nuestra un estudio que hemos desarrollado en los últimos años en la que estamos a mediados del 2012 de diferentes etapas y que se basaba en el estudio de los espacios que encontramos en la ciudad de Valencia y que son utilizados de forma regular por grupos étnicos empezaré por exponer un poco por definir los conceptos de lo que hablamos por espacios públicos y por grupos étnicos para que entendamos cuál es el objeto de estudio pretendemos lo hemos puesto aquí en la diapositiva como espacios públicos que hemos identificado aquellos lugares abiertos porque son a la ir libre que son utilizados con regularidad no aquellos que pueden encontrarse en un momento dado o un día determinado sino que son utilizados regularmente por grupos de personas a los que podemos calificar como grupos étnicos y calificamos como tal siguiendo al antropólogo el grupo étnico como personas que comparten ciertas creencias valores hábitos costumbres y normas se definen a sí mismos como inferentes y especiales debido a un tipo de característica cultural les une como un cierto asociacionismo relacionado con la solidaridad o con con espacios o con nacionalidades en este caso la utilización de estos espacios por grupos étnicos tiene muy clara una connotación por el origen o son personas de nacionalidad ecuatoriana colombiana o en general latinoamericana o paquistaní por ejemplo que son los dos tipos ambientales que tenemos os hemos añadido aquí unas fotografías de uno de los espacios para que se entienda un poco de que estamos hablando a veces pasamos cerca de estos espacios y no nos damos bien cuenta este que tenéis aquí fotografiado es un espacio grande es el que se encuentra al final de las paralelas en la bifurcación que hace con el boulevard sur muy cerca del hospital Peset es un solar muy grande y puede acumularse en muchas personas este aquí podría haber unos 50 o 60 personas pero hemos llegado a contar en ocasiones hasta 200 es un espacio grande pero que en el que hay muchas personas y que acuden muchas entonces bueno es una reunión que se hace generalmente en fines de semana que tiene un objetivo lúdico de reunión de relaciones sociales entre ellos que se une para jugar sobre todo el fagole que es una de las aficiones personales que tiene y que se desarrolle al aire libre y utilizan siempre unos lugares como de referencia porque son referencia para las personas de estas nacionalidades o de estas aficiones y además donde donde se juntan con sus amistades con sus amigos y tienen como punto de relación ahí o sea estamos hablando de este tipo de espacios bien ¿por qué nos decidimos a estudiar este tipo de manifestación llamemos léndica cultural asociativa? bueno pues porque inicialmente a partir del aumento de personas inmigrantes en nuestra ciudad de principios de los años 2000 se empezaron a producir algunas tensiones cuando grupos de personas de nacionalidades de Sudamérica empezaron a juntarse para jugar ¿no? para jugar como era una hipótesis que nosotros teníamos desde el principio porque trasladaban aquí una práctica que era habitual en su país reunirse para pasar un día de aire libre de esparcimiento de ocio de deporte y de reunión empezaron a haber algún tipo de tensiones sobre todo en el cauce del río en el tipo cauce del río por el uso de las canchas que existían o porque demandaban el uso de determinados espacios para el deporte al que había que darle alguna respuesta y en estas situaciones de tensión que se produjeron al principio hicieron que ya desde el CAI se pusiera como un especial interés en estas manifestaciones que se estaban produciendo de hecho cuando se diseñó el plan norte-sur que hemos hablado antes que es responsable de Jere en la actualidad este plan norte-sur ya recogía acciones concretas para estar sobre el tema para evitar que fuera una situación de conflicto mayor de tensión completamente el plan norte-sur que se divide en tres programas el de inmigración el de cooperación internacional y el de co-desarrollo en su primer programa de inmigración tiene un área de interculturalidad y os hemos puesto ahí textualmente una de las medidas que contiene relacionadas con este fenómeno medidas que faciliten el conocimiento de las diversas manifestaciones que la población inmigrada desarrolla en la ciudad así como la lucha contra el racismo y la xenofobia bien este es el punto de partida esta acción se contiene en el plan y nos activa a realizar cosas concretas de este modo desde 2012 desde mediados de 2019 empezamos a desarrollar una serie de actuaciones que permitieran primero conocer esas manifestaciones que llamamos cíntico cultural y deportivas que se desarrollaban y que nos dábamos cuenta que iban proliferando en el conjunto de la ciudad esta investigación que empezó a mediados de 2012 ha tenido como dos fases importantes una primera que es que era conocer el fenómeno en el conjunto de la ciudad digamos el extenso que tenemos en la ciudad cuantos espacios que características que ocurren ellos que relaciones se producen hay conflictos ¿no? como se resuelven y cuando empezamos a trabajar en ello nos dimos cuenta por la extensión que tenía que necesitábamos profundizar en algunos de ellos para tener un conocimiento más profundo ya que todos no podíamos estar por eso esta segunda fase de profundización del conocimiento buscamos en hacerla con alguien que nos permitiera ese trabajo más en profundidad después de algunos intentos de hacerlo desde esta propia universidad que no tuvieron éxito pues conveniamos esta segunda fase con la fundación CINIGRA esta segunda fase os la vamos a a exponer también por los resultados que vieron y se produjeron en el año pasado esta segunda fase empezó en julio de 2013 y duró prácticamente hasta diciembre aunque el trabajo de campo se desarrolló en los meses de verano y luego como complemento contamos con la colaboración de una universidad de Ecuador del municipio de Cuenca a partir del proyecto de la iniciativa ONU Habitat que lo hemos puesto bueno esta primera fase de la investigación que era conocer en extenso lo que pasaba en la ciudad tener una foto de que estaba ocurriendo y cuantos espacios teníamos comenzó por pedir una información a la policía local de nuestro propio ayuntamiento que eran conocedores por medio de la policía de CICAR y de todas las unidades que hay en las que se distribuye en la ciudad pues preguntar que espacios conocían y como donde se situaban y algunas características de esta primera consulta digamos a la policía local nos informaron en aquel momento de 32 espacios de muy diversa muy diversos tipos algunos muy pequeños otros importantes grandes con una información digamos exploratoria en un primer momento de que pasaba para conocer más en profundidad que esos 32 espacios que teníamos pues nos dedicamos a tener entrevistas con los intendentes o responsables de estas unidades de la policía local de toda la ciudad de 7 unidades y de la riqueo que es la encargada del cauce del río que era especialmente interesante porque ahí se concentraban bastantes espacios ya desde esa primera fase y además lo quiero recalcar porque ha sido gracias al esfuerzo de un equipo de alumnos que hemos tenido del departamento de sociología que han colaborado cada trimestre en sus prácticas curriculares nuestras curriculares en nuestra sección pudimos hacer todas estas entrevistas luego todas las visitas porque todos los espacios se han visitado personalmente y además en diferentes oleadas para ir actualizando la información no hay aquí nadie aunque nos habíamos invitado de estos alumnos que ha pasado pero lo quiero hacer público porque ha sido gracias a ellos el que se ha podido hacer esta investigación esta primera fase tener en cuenta que estas visitas a estos espacios se han de hacer en fines de semana tardes noches para conocer de primera mano la situación así que ellos han sido una un acta clave importantísima en este estudio bueno pues hicimos las entrevistas como decíamos a la policía a los intendentes de la policía local ahí pudimos tener mucha más información en extenso de cada espacio en algunos casos además hicimos visitas con algunos de ellos que nos llegan relacionando los 32 esos espacios que nos encontramos en un primer momento y con ello con esa información de base elaboramos una base de datos digamos que en este momento y ahora llamamos histórica porque estamos recogiendo todo lo que desde aquel primer momento fuimos detectando y que luego en diferentes oleadas hemos ido actualizando o sea empezamos con 32 espacios que fuimos actualizando en este momento esa base de datos consta de 42 espacios pero de lo que os vamos a hablar en este momento hasta que hemos cerrado este estudio en esta primera fase en julio de 2014 nos encontramos con 25 espacios activos o sea los espacios figurales de los 42 que tenemos en la base de datos han ido cambiando hay algunos que han desaparecido otros se han ampliado se han se han extendido a las cercanías del espacio original otros han desaparecido por completo han empezado otro o sea es un fenómeno muy cambiante que tenemos en la ciudad pero bueno podemos decir que en este tiempo ha habido 42 aunque en este momento al final de este primer bloque de la investigación nos encontramos con 25 espacios que es de los que ahora os vamos a hablar esta base de datos naturalmente tiene que estar actualizada constantemente porque tenemos esa foto fija a julio de 2014 que es donde hemos basado la información pero está continuamente en evolución en cambio como cambia la realidad social claro bien la segunda fase que es la la llamamos de profundización del conocimiento en esos espacios que seleccionamos se basaron en 8 de los espacios únicamente de los que entonces conocíamos en 8 tenemos que decir que como documentación como guión básico para recoger la información de cada uno de los espacios que es el que se pasó luego a la segunda fase lo que en las visitas a los diferentes lugares públicos que estaban utilizándose recogíamos será lo que recogemos en este guión de observación que os mostramos en la diapositiva identificábamos en primer lugar que día se iba quien hacía la visita que hora porque calculábamos si era sábado o domingo si pasábamos delante la semana tal vez si se realizaba en algún otro momento se recogía una descripción general del lugar generalmente los lugares en la tipología son por solares luego lo ven con perebas de profundidad pero pueden ser solares pueden ser pistas deportivas plazas urbanas o o que me queda vale solares pistas bueno en esta tipología luego lo hablamos vale y parques exacto parques que en ese momento están vacíos y pueden ser utilizados también bien describíamos en general el lugar de que se trataba también las condiciones del lugar porque muchas veces son solares sin ninguna condición casi de salud unidad piedra tierra hierba son lugares un poco insalubres cuando describíamos el lugar tomábamos nota del nombre de personas y de las características básicas de ellas cuantas personas de que edad normalmente el sexo la nacionalidad los grupos que lo conforman entonces son grupos de jóvenes que se reúnen para jugar entonces son grupos familiares o son personas solo adultas que tratábamos de ver qué características tenían luego qué actividades se desarrollaban sobre las actividades deportivas o gastronómicas o culturales que son los tres grupos principales y luego porque se da en ello y lo observábamos qué actividades secundarias a eso se estaban produciendo por ejemplo la venta de comida y bebida o el alquiler de diversos materiales las redes que utilizan fundamentalmente qué organización se produce en el espacio se había síntomas de liderazgo alguien que que mandara un poco y que por ejemplo en la distribución del espacio o en la recogida en el cierre del espacio también si ejercía algún tipo de autoridad cómo se distribuía el espacio también cómo se distribuía el tiempo generalmente hemos visto un tiempo de deporte y luego ya más de relación en la que se come se bebe se agarra altas horas ya más altas horas de la noche con qué frecuencia se reunían qué días qué horas qué antigüedad tenía porque a veces eran espacios que podíamos saber si estaba poco tiempo en funcionamiento si había habido algún tipo de conflicto vecinal si había tenido que interrumpir la policía por alguna cosa si había algún problema cómo se resolvía y también qué tipo de demandas podían realizar como veis hay cosas que podíamos hacer desde una perspectiva de observación no participante simplemente se visitaba se veía se recogía información pero hay otra que nos exigía tratar de intervenir o de hablar de hablar algún tipo de conversación con las personas que había no siempre era posible es que los grupos son más cerrados otras veces hemos conseguido hablar con ellos y recoger sobre todo esta información sobre antigüedad sobre conflictos que pudieran tener o sobre demandas que pudieran expresar cuando ha sido posible se ha recogido y lo que no hemos tenido la posibilidad de esa segunda fase de conocimiento más por ciento para poder indagar en estas cosas que podíamos no tener acceso solamente con una visita personal bien en julio de 2014 encontramos estos 25 espacios que os hemos distribuido por estos distritos de la ciudad veréis que el principal el más grande es de Nicolá pero también es importante la unión de Olivereta al final con cuatro espacios o cuatro carreras con tres tenéis aquí distribuidos en número los espacios en un mapa muy general que veis si os dais cuenta el centro de la ciudad está vacío no hay nada en el centro y muy poco hacia el este ese número 16 que veis ahí es una es una cancha que hay aquí en el parque de la universidad en la noche y ya veis que está entre el norte y el y el sur oeste vale están ahí reunidos nos hemos pedido poner los 42 para no variar y estos son los que encontrábamos a julio de 2014 activos la información que nosotros hemos ido teniendo desde la distribución de estos espacios la hemos ido introduciendo para que nos dé la situación en el mapa de la ciudad y tener la información localizada en el mapa en un sistema informático que tiene desde el ayuntamiento se denomina SIGESPA os voy a poner unos pantallazos de como se como manejamos esa información en esa en esa aplicación y la actividad que tiene no sé si lo veis muy bien este es un mapa que tiene toda la información posible luego veréis otras que se ve mejor pero los puntos verdes que veis son los lugares que vamos que vamos señalando en el mapa y que vamos introduciendo a medida que tenemos información sobre cada espacio aquí tenéis los nombres son los de los distritos pero en este siguiente pantallazo lo tenemos por libre de los dibujos de las 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 barrios lo tenemos solo por distrito veis tenemos aquí los puntos que nos da esa información de mapa en el SIGESPA y aquí lo tenemos por distrito y por barrio también para que veáis como nos podemos manejar por diferentes capas en esa aplicación informática en cada uno de los puntos nosotros introducimos una información que tenéis aquí desplegada el SIGESPA nos permite ir a ese punto y desplegar una leyenda con la información básica de cada espacio no sé si se lee lo leéis bien no que se no está un poco un poco gordos pero bueno un poco está compleja si no permite la leyenda toda la información que permite está un poco oculta pero en fin tenemos la información a una fecha determinada que está al final de esta ficha de cuantas personas que hemos encontrado que tipo de grupos se reúnen de donde son de que actividad tiene por ejemplo aquí decimos todas porque tiene la gastronómica la cultural la lúdica la deportiva algunas observaciones por ejemplo esta que es de Gaspar Aguilar con la unidad tres puntas decimos la actividad mayoritariamente realizada es el juego de voleibol juegan seis pistas de vole las personas que no juegan están de pie mirando los partidos o sentados en sillas traídas de casa de plástico o viejas bancos hechos con tabla se describe un poco la actividad o como está distribuido el espacio se reúnen en fines de semana y festivos tarde y noche llegan por la tarde bueno comentarios se observa comida y bebida tanto bajo las cartas como debajo de las pistas en fin bueno recogemos esta información básica en cada leyenda vale y ahora quería hacer un poco de introducción de esa segunda fase que ya os dije conveniamos con la fundación ceñida y el desarrollo y las conclusiones de esa segunda fase que nos dan la información como decíamos más profunda del fenómeno os respondrá bueno seleccionamos siete espacios en esta segunda fase ocho en principio porque uno nos quedaba si no uno nos quedaba de reserva porque alguno fueron estaban de su los nuevos pero en fin se hicieron ocho entrevistas en profundidad en cada espacio en total fueron 56 entrevistas intentamos que estuviera distribuido por sexo en la población que mayoritariamente veíamos hombres y mujeres y el guión de las entrevistas el guión de las entrevistas tenía estos seis apartados fundamentalmente bueno las entrevistas se grabaron todas se transcribieron y luego se hizo el análisis de las entrevistas mediante con ayuda del programa Adlas el perfil bueno lo que se trataba del objetivo fundamental era conocer en profundidad las actividades y las dinámicas relacionales que se producían en estos espacios y sobre todo conocer y de ahí enlazo con el guión que teníamos conocer las características de las personas que sean más mujeres hombres si las familias eran adultos niños conocer su situación socioeconómica laboral y familiar conocer el modo en que se organizaban las actividades que allí se desarrollaban y las dificultades que ellos veían que recibían que tenían para ello explorar si existen actuaciones que implicaban actividad económica y el modo que se desarrollaban dentro de ahí por ejemplo la venta de comida de bebida el alquiler de las redes etc. conocer si se llevan a cabo actividades de tipo cultural y el modo que se desarrollan veíamos por ejemplo que se hacían bailes profesionales o que se trataban de hacer algún tipo de práctica de conmemoración de alguna celebración de algún momento importante en su cultura explorar si las actividades realizadas respondían a aquellas que realizaban en sus países de origen conocer el tipo de relaciones que se establecían en esos lugares ver qué grado de significatividad tenían para las personas que participaban en ellos conocer el tipo de relación de quienes participaban en esos espacios si había relación con personas españolas o con otras nacionalidades y ver qué propuestas se daban como respuesta a las dificultades percibidas tanto en la organización de las actividades como en las dinámicas de relación que se establecían qué demandas podían hacer y cómo se podía responder desde el ayuntamiento a esas demandas que hacían desde los diferentes grupos y ya os dejo con Pérez que os ha reclamado de cómo fue esas propuestas y un poco siguiendo el guión de la entrevista os voy a contar un poco lo que ocurre en los espacios cuáles son las características de estos espacios cuál es el perfil de las personas que acuden y frecuentan estos espacios el tipo de actividad la organización etc. Bien, aquí tenéis un poco de lo que voy a hablaros en esta segunda parte Bien, en primer lugar yo creo que mejor que nos vayamos a las fotos Tenemos cuatro como cuatro tipos de espacios en los que se practican este tipo de actividades deportivas culturales de relaciones sociales Una tipología es el campo de fútbol que hay en el cauce del río Turia junto al puente de serranos que es de tierra que es el único que queda de tierra de todo que por ahí hay y todos los demás se han reconvertido en un césped artificial y este es un espacio que es utilizado y es frecuentado para la práctica sobre todo del fútbol en este caso esto sería una tipología de espacio Otra es la utilización de parkings públicos bueno públicos el de la universidad politémica no sé si es público creo que no pero bueno el parque que tenemos junto a los edificios de aquí de ciencias sociales lo utiliza un colectivo el pakistaní para la práctica del cricket es un espacio muy característico muy diferente del resto de los espacios que se han estudiado en este trabajo y este en particular está junto al pabellón de la fuente de San Luis normalmente los fines de semana no hay vehículos y como apreciáis no sé si lo apreciáis pero lo cuento aquí se ven las marcas las rayas de una de las canchas de Ecuador y ahí hay una y aquí aunque se ve peor pero también hay dos y por aquí hay otra esta cancha es del distrito de Jordi de San Jordi y está cerrada al público en este parking por ejemplo se utiliza para la práctica del ecuabole y es uno de los espacios que se ha estudiado luego tenemos las instalaciones deportivas elementales que es como la llaman la fundación deportiva esas canchas que hay abiertas distribuidas por toda la ciudad en Valencia hay 52 instalaciones deportivas elementales esta por ejemplo tiene una cancha de básquet y dos canchas más están abiertas al público y son también espacios que son utilizados y presentados para bueno se han estudiado algunas de ellas en este trabajo y luego tenemos los solares o espacios abiertos que en la mayoría de los casos son de particularidad privada este por ejemplo es el de las Paraguay que digamos que es el más más grande más de los que hemos estudiado en la ciudad y aquí se aprecia como veis también pues las marcas de las canchas deportivas aquí hay cuatro o cinco aquí hay alguna más y que son las fotos que hemos visto al principio ahora este es uno de los espacios más frecuentados y sobre todo utilizado para la práctica del ecuador está limpia está marcada porque ellos se han encargado de limpiar un poco esta zona para poder utilizarla pero vamos mostrar las condiciones ya ya lo habéis poder si lo veis bien veis estas fotos por ejemplo son de este espacio de las Paraguay veis el hospital del topeseta al fondo se utilizan para la práctica de la de Paule esta es una foto también un poco del entorno para que veáis también las condiciones de ese espacio y estas son también más fotos de otro lado de ese otro punto de mirar de los otros también del mismo espacio bien vamos a pasar ahora a contaros un poco las características el beneficio de las personas que actúen y frecuentan estos espacios la mayoría de las personas residen en la ciudad aunque algunas vienen de localidades del área metropolitana de Valencia en cuenta como veremos estos espacios también cumplen una función de relación y a veces se encuentra con amigos con familiares y por tanto aglutina personas no solamente de la ciudad sino de otros municipios cercanos la nacionalidad mayoritaria de los siete espacios que hemos estudiado es la nacionalidad ecotiriana también hay otras nacionalidades como Bolivia Perú y en menor medida Colombia luego veremos que hay un espacio muy característico que solo frecuentan maquistaníes y para una actividad muy concreta que es la práctica y el entrenamiento del clipe la mayoría aunque hay muchas personas que actúan solas la mayoría y aquí hablamos en general un poco de las características generales de la población que frecuenta estos espacios son familias con acuden las familias con los niños que eso tiene que ver con las contestas que la población que frecuenta estos espacios le pide al ayuntamiento lo veréis en cuanto a la situación socioeconómica de las familias o de las personas entrevistadas todas producen plantearnos eso que hay una situación de deterioro económico en su situación personal y familiar en muchos casos porque han perdido el empleo sabéis también que la población inmigrante en esta época de crisis las situaciones de desempleo son mucho más importantes que la población autóctona y por tanto se han visto afectadas por la crisis han perdido el empleo o se han visto en una situación de precariedad laboral porque les han restitido las horas de trabajo porque son contratos a tiempo parcial contratos a media jornada o porque han pasado percibir prestación por los empleos o incluso las han agotado y en todos los casos aún en el caso de las familias que de alguna manera algún miembro conserva el empleo señalan también que había un deterioro en la situación económica esto algunas en concreto dos personas entrevistadas planteaban que esta situación de deterioro económico ha generado que dejen de reunirse con sus amigos y familiares en sus propios domicilios antes los invitaban a cenar y que ahora esto lo han trasladado este espacio de encuentro ya no lo hacen en el domicilio uno de ellos decía que también porque tenía problemas con los vecinos los vecinos se quejaban dentro y demás y lo han trasladado el espacio público esto es una cuestión una observación que hacen dos personas entrevistadas que parecía interesante y que tiene que ver con esa situación de deterioro económico bueno el tema que hemos comentado prevalece el trabajo temporal y el tiempo parcial en la mayoría de las personas entrevistadas muy pocas envían remesas a sus familias ya por esta situación y la excepción la tenemos como veréis el colectivo pakistaní es excepción en algunas en algunas cuestiones como veremos todos ellos tienen negocios además propios o fruterías o kebabs y ellos sí que envían remesas a sus familias ellos manifestaban que por una cuestión cultural también ellos son responsables del bienestar de sus padres de sus autogenitores esto es una cuestión que es viva para ellos el ocuparse y el asegurar que sus padres tienen o hacen una situación de bienestar adecuado por tanto ellos sí que envían remesas a sus familias y luego el tema de la venta informal de la que iremos hablando a lo largo de hoy es un recurso complementario para las economías familiares en algunos casos es el único ingreso familiar que tienen las personas que realizan esta venta en la mayoría de los casos es para complementar los ingresos familiares y en un caso se planteaba que era para financiar el tema de la danza y comprar trajes y poder mantener el grupo de danza tradicional esto era en el caso de un grupo de personas de Bolivia que el tema de la venta de comida luego los ingresos los invertían en este tema el tipo de actividad que se practica en estos espacios o que se desarrolla en estos espacios públicos mayoritariamente es una actividad deportiva prevalece la práctica del ecuavole y en menor medida el fútbol y el baloncesto hay algunos espacios que por sus características la práctica del fútbol como vemos en el campo de tierra pues ahí para que no fútbol hay instalación para eso pero en otros espacios se alterna con el ecuavole y en los casos de las instalaciones deportivas elementales que tienen alguna cancha de baloncesto también se practica el baloncesto el tema del críquet se limita solamente al colectivo pakistani y que ahora lo hacen aquí en el parking de la universidad política y aquí al lado la práctica del baloncesto es mayoritariamente femenino esto es una circunstancia muy importante la actividad sobre todo se encuentra en fines de semana y se intensifica en el periodo de mayo y septiembre que es cuando lo haga más el día las horas de sol que no hay otro tipo de prácticas como ya os he comentado de danzas y bailes que tienen más relación con la población de origen boliviano si habéis estado en el carnaval de Guzafa veréis que las comparsas pues bueno lo hacen trajes espectaculares todo esto tiene un coste porque eso se lo tiene que cobrar por eso lo de la venta volante invertir invertir esos ingresos en esta actividad pero a ellos bueno les encanta este tema el carnaval de Guzafa es una muestra bastante interesante de esta marxación bien la venta volante se reproduce en todos los espacios que hemos estudiado en los siete hay venta volante a excepción de los que frecuenta el colectivo pakistaní donde no hay ninguna actividad de venta aquí en este espacio vienen los integrantes del equipo Valencia Green que son los que juegan entrenan alguna compañía te va pero en torno a esta actividad no hay actividades complementarias aunque cumple también una función de relación social pero por ejemplo el tema de la venta no se produce en este espacio y también hay otra cuestión y es que es frecuente que las familias y también los equipos visiten otros espacios de la ciudad no todos los fines de semana en el mismo sitio a veces cambian de lugar porque allí pueden encontrarse con otras familias con otros amigos así que hay un movimiento en este espacio no siempre es el mismo grupo fin bien en cuanto a la organización y la gestión de la actividad bueno antes quería deciros algo de los siete espacios estudiados en cuanto a danzas y bailes tradicionales hay dos espacios donde esta actividad se desarrolla que es en el cauce del proyecto y donde estaba el campo de tierra que hemos visto en torno a ese espacio hay un grupo que se llama fraternidad de bolivianos que los viernes y sábados allí van y bailan y practican y en otro que se me ve en el rango en el duerte que era donde está el parque en el fonte de San Luis y hay unas canchas en frente del parque de bomberos allí junto a la avenida de la planta y hay unas instalaciones deportivas elementales y en torno a estas instalaciones también hay esta práctica de bailes estadounidenses bien en cuanto a la organización aquí hay una cuestión que hay que plantear que tiene que ver con el coste con el coste económico de la actividad por ejemplo el tema de la práctica del fútbol entraña más coste económico tiene más coste económico para los equipos que quieren participar porque entrar en una liga organizada o en un campeonato supone el pagar una inscripción y unas fichas federativas de los jugadores más después hay que pagar la cancha del alquiler de la cancha y del alquiler con lo cual eso tiene un coste bastante más elevado que por ejemplo la práctica del depoglio donde los costes son mucho menores y permiten que las personas puedan practicar el depoglio en el caso concreto del campo de tierra del río allí hay tres tres equipos de fútbol que utilizan esto con mayor frecuencia este espacio uno de ellos es un equipo de fútbol femenino y hay otros dos equipos integrados fundamentalmente por la nacionalidad ecuatoriana pero también hay personas de jugadores de otras nacionalidades y además en todos los casos veréis que la gente que frecuenta y que utiliza estos espacios habla de estos espacios como espacios abiertos donde la gente puede ir y practicar el deporte pueden participar en la actividad y no hay ningún problema en el que puedan enterrarse en la cantidad que allí se desaparece en el caso del ecuador en concreto y en el espacio público sí que hay una organización de la actividad es decir el admin se encarga de pintar la cancha de poner las redes de suministrar balones y también facilitar el arbitraje y por cada una de estas cosas sí que hay un pago de una especie de alquiler de pagar por utilizar la cancha y por tener esa instalación dispuesta para poder practicar el ecuador el tema de la actividad de la venta no hay nadie que determine donde te tienes que colocar que tipo de venta puedes hacer cuantos días puedes ir o cuantas personas pueden haber en cada espacio la gente se ha organizado y se respeta a unos vendadores a otros cada uno vende lo que puede y después en algunos casos cuando acaba la actividad muchos de ellos colaboran en la limpieza del espacio eso también es una cosa que manifiesta a las personas entrevistadas pero no hay ningún líder que organice el tema de la venta bueno esto ya lo he dicho en algunos casos los ingresos de la venta se destinan a financiar la actividad de la danza en el caso del producto de personas bolivianas la formación de los equipos en muchos espacios es espontánea e integran personas de diferentes nacionalidades bien en el caso del críquet como ya os decían forman parte de los que entrenan aquí en el parking de la politécnica integran un equipo que se llama Valencia Green estos nadie lo sabe no lo sabía nadie pero estos ganaron los años seguidos consecutivos del campeonato nacional de críquet en España pero nadie lo conoce como nadie va a hacer esto a la equipa de este deporte son deportes minoritarios que apenas son conocidos lo triste es que tengan que entrenar en el parking de todas maneras ellos necesitaban un espacio grande lo más parecido sería un campo de rugby que es un poco más largo que un campo de fútbol porque cuando batean con la pala o se te pegan a la pelota la pelota sale disparada entonces cuando entrenaban en espacios más pequeños utilizaban pelotas de tenis porque tenían miedo de cuando la pelota quería hacer la cambio pero claro necesitan un espacio durante un tiempo estuvieron utilizando el campo de rugby de Saler y ahora lo que nos manifestaban es que tienen muchas dificultades para poder entrar al campeonato porque este campeonato se juega sobre todo en el sur de Alicante del Menidor y en la manga del Montero del Porci entonces desplazarse ahí el equipo a jugar dos fines de semana supone para ellos un postre que no pueden tratar entonces veréis luego las propuestas que hacen en la equipamiento de todos ustedes bien como dificultades más importantes que señalan las personas entrevistadas en cuanto al uso de estos espacios en primer lugar la falta de regulación de la venta ambulante esto volverá a aparecer en las propuestas que le hacen al alentamiento de las personas entrevistadas el control policial y requisado del género de venta es decir el control policial les genera pues eso pensión miedo inseguridad saben que cuando aparece la policía y están con el requiso del género incluso les puede poner una multa importante con lo cual es una práctica que realizan siempre con el denor de que pueda aparecer la policía por ahí y pueda denunciarles y requisarles el género en otros casos señalan a falta de alumbrado en algunos espacios sobre todo espacios no formales y el apagado de la iluminación que en algunas instalaciones deportivas y de venta le apagan a determinada hora y algunas de las personas entrevistadas esto lo viven como una medida disuasoria para que dejen de practicar la actividad a día de una noche acaban la luz y no tienen que ir es decir que bien otra de las cuestiones que señalan como dificultad es las malas condiciones de despacio donde practican estas actividades sobre todo es cuando se trata de solares o se trata de espacios informales donde evidentemente pues no hay las medidas que tienen que adecuar no hay excesos públicos y en el caso de las instalaciones deportivas elementales pues la poca inmersión que hay en el mantenimiento a veces se rompe el largo de la cancha y está mucho tiempo hasta que la gente se repara esa cancha otra dificultad es el consumo excesivo de alcohol que es lo más preocupante porque la salida en la exposición otra cuestión que señalan como dificultad es la exclusividad en la utilización en algunos de los espacios deportivos es decir van allí ocupando el espacio y están todo el día allí y a veces claro genera tensión con otros grupos que quieren utilizar ese espacio que es un espacio público hacia el otro luego veréis que ellos manifiestan que siempre hay buen rollo que no ha habido conflictos en este tema al menos en los siete espacios que hemos estudiado y que luego ellos llegan a acuerdos y a veces incluso se incorporan o se integran en la actividad de conflictos que ellos están realizando y luego en el caso del críquet pues la falta de espacios adecuados para entrenar el lugar estos demandan una pista deportiva adecuada bien en cuanto a las relaciones personales y grupales que se producen en estos espacios que se reproducen en estos espacios la actividad ya lo hemos comentado se concentra en el fin de semana fundamentalmente el domingo en días festivos es mucho más intensa cuando llega algún tiempo y el día largo en todos los casos son espacios de relación con amigos y familiares para practicar el deporte y también para disponer un espacio libre un espacio al aire libre para que los hijos o hijas puedan jugar veréis que luego nos proponen al ayuntamiento que si se hace una cancha deportiva de estas elementales pues que en una zona colindante o cercana a esta instalación se haga un parque infantil o una zona jardinada donde las familias puedan estar que es coherente con esta manifestación todas las personas que participan a todas afirman que aquello es un espacio donde bueno pues disfrutan del tiempo de ocio y del tiempo libre les sirve para salir de la cocina semanal les sirve para relajarse y olvidarse de preocupaciones luego veremos también que otras cosas que otra función tienen también estos espacios destacan también el buen ambiente de la amistad y el respeto mutuo en el que se procede de la utilización exclusiva de algunas instalaciones deportivas elementales que luego quieren ser utilizadas por grupos de personas y bueno ellos manifiestan que siempre todas las personas entrevistadas cuando han hecho una visión a este tema siempre manifiestan que siempre hay un acuerdo y hay un acuerdo en cuanto al uso de ese espacio público bien otro tema importante es que algunas mujeres es que la práctica hay un patrón de género en la utilización en el tipo de disfrute del ocio y en la práctica deportiva muy determinado que veremos ahora luego muchas mujeres dicen que acompañan a su pareja y a los hijos y cuidan de los niños mientras el padre está practicando esta actividad y que les gustaría o enseñarían hacer otra cosa pero manifiestan que no tienen alternativas de ocio y que prefieren hacer eso pues está bien pero que les gustaría hacer otra cosa y luego estas mujeres entrevistadas son también las que destacan la preocupación por el consumo excesivo de alcohol de algunas personas que asisten no es un tema generalizado es pues eso casos concretos de personas que abusan del consumo de alcohol y esto lo ven las mujeres con una dificultad luego veremos que también piensan que eso genera en la población autóctona una visión negativa hacia la práctica y el uso que hacen del espacio público bien en cuanto a identidad y deporte como te decía los espacios son catalogados como espacios abiertos la actividad la actividad deportiva la actividad deportiva y los equipos están abiertos a la participación de personas de diferentes nacionalidades en ningún caso compiten por nacionalidad no se enfrentan ecuatorianos con colombianos en el fútbol ni en el ecuagol y así no se mezclan ni juegan unos contra otros y muchas veces la formación de los equipos es espontánea ni una vez juegan unos y luego juegan contra otros sí que hay una práctica más formal cuando se dividen en otros espacios es decir si hay campeonatos de ecuagol donde los equipos están formados donde hay una cuota de inscripción todo más organizado pero en estos espacios cúbricos es como más más espontáneos y luego manifiestan también la necesidad vinculada a la práctica del deporte de apoyo mutuo de relaciones sociales y esa función que cumplen estos espacios de refugio esto que aparece coloreado son frases literales que nos hacen a lo menos de las cosas en el resto de identificarse con otros que también son de su tierra esto motiva a frecuentar estos espacios o hablar a su manera de sentirse reconocidos el sentimiento de reconocimiento de sus iguales son alguien la sociedad pues no son nadie y luego había otra frase que no he recogido pero que decía literalmente dice es un pedacito de nuestro país que nos formamos por lo menos un fin de semana y me siento feliz es decir que esta función de refugio es una función que cumplen en estos espacios de espacios públicos de uso de mi vida bien en cuanto a la integración y participación voy a hablaros del perfil de quienes participan os hablaba del patrón de género muy marcado en el distrito del deporte en muchos casos se acompañan a sus parejas para la práctica del deporte mientras las mujeres cuidan de los niños tampoco es un caso generalizado es un patrón de género muy marcado pero también hay que destacar por ejemplo que por ejemplo el baloncesto lo practican las mujeres mayoritariamente que hay equipos de coagole que están formados de mujeres que hay equipos de fútbol como os he comentado que también son femeninos es decir que hay una práctica deportiva de la mujer que es interesante y importante para el hospital la venta ambulante es una práctica mayoritariamente femenina son las mujeres las que venden la comida pero en la en digamos en la realización en la elaboración de la comida en el transporte en el montaje del puesto de venta colaboran las familias generalmente y en su compañero en la actividad de la danza es una actividad bastante más igualitaria participan hombres y mujeres indistintamente y luego la participación de la población española en estos espacios es muy escasa y está limitada a las parejas nuestras es decir que aquí la gente pasa a ver pero me haría acercarse en participar porque no es el caso de las personas que están participando es porque forman parte de en cuanto a la relación con la población española se ha ido Paco Torres se ha ido pero hay una frase suya que la escribió muy bien bueno hay una definición que habla muy bien de un poco de la visión que tiene la población que frecuenta estos espacios respecto a la población autónoma porque veis que está coloreado lo de coexistir sin molestar algunas personas han manifestado que consideran que la mejor manera de funcionar en esta sociedad es coexistir sin molestar Paco Torres hablaba de la coexistencia pacífica pero distante esto es una frase literal de coexistir sin molestar en general hay una buena relación de respeto pero no hay una relación de interacción es decir ellos practican su actividad intentan no molestar pero no hay una interacción con la población autónoma consideran que la visión negativa que la población española tiene es fundamentalmente debido al consumo de alcohol a la sociedad que puede quedar tras la jornada y a la venta no regulada de comida si esto fuera así la población autóctona pues también tendría que tener una visión negativa a la noche de San Juan o a las fiestas falleras o a muchos otros eventos que en la ciudad se producen y que cumplen vamos esto a rajatar pero bueno esto es la visión que la población que frecuente estos espacios tiene de la población española veréis también que las propuestas que luego nos hacen los investigadores nos proponen que estudiemos hagamos otro estudio viendo un poco la opinión que los vecinos de estos espacios tienen de la utilización y el uso de estos espacios públicos en algunos casos solamente en dos hay personas que hablan de racismo de la población española no es una opinión generalizada pero sí que es manifestada por un par de personas entrevistadas bien y aquí vamos a aquí empieza lo importante bueno lo importante a ver cuestiones importantes que también nos van a definir un poco un poco el camino que tenemos que seguir en el futuro las propuestas que las personas que frecuenten estos espacios hacen al ayuntamiento bien aquí abajo del apoyo a la práctica de deportes esto se se materializa en varias cuestiones mejorando los espacios por ejemplo el campo de fútbol que hay en el río que es el único que queda de tierra pues aquello es un patital aquí no hay nadie que vaya a pasar el rastrillo este para ahoycar la tierra no hay vestuario la gente se tiene que cambiar debajo de los pinos para jugar a fútbol no hay aseos públicos es decir esto pues claramente habría que mejorarlo si es que se piensa que eso lo utiliza la gente esto por ejemplo es un apoyo a la presión del deporte que ellos piden en este caso en el caso de las instalaciones deportivas pues el tema de mantenimiento de mejorar las instalaciones y mantenerlas en condiciones de uso y también el apoyo se manifiestan creando nuevos espacios que se adecúen o que incorporen la posibilidad de la práctica de estos deportes minoritarios como son en el coagulín por ejemplo porque para el ticket no se va a crear un espacio específico para el ticket sino que lo que habrá es que adaptar los que ya hay por ejemplo los campos de arugía que puedan ser utilizados por ellos habría que poner ellos hablan de desplegar como una alfombra de césped artificial que tenga las marcas de la línea de saque porque necesitan un círculo al medio del campo para poder ellos marcar en la zona de saque pero no se mueven tampoco pues es una regla que te prometo que no las miraré pero no la sé pero sí que ellos la asociación esta que es con quien nos reunimos por este tema pues nos manifestaban esto que necesitan un poquito de adecuación pero que ellos tienen la fórmula para poderlo hacer otra de las cosas muy importantes que le piden a la inerente es la regulación de la venta de comida y de bebida otra cuestión es disponer de servicios de higiene en los espacios lo del campo de fútbol ya vemos que son vestuarios y panos pero las instalaciones deportivas no hay ningún baño ni aseo público tienen que ir a los bares de la zona colindante y un casa de la vida bien otra de las cuestiones que decía o la práctica del ocio familiar en estos espacios es habilitar en zonas colindantes a estos espacios que se habiliten pues zonas ajardinadas y parques infantiles para aguas para que puedan estar allí con unas condiciones mínimas de seguridad para que más o menos delivitado con algún set puedan estar allí en unas condiciones mejores de seguridad luego hablan de instalación de alumnado público para garantizar la seguridad en algunos espacios sobre todo cuando son espacios informales se pudiera poner alumnado público en la zona colindante que mejorara un poco la seguridad en estos espacios y luego en el caso concreto del colectivo pakistaní pues hablando de la cesión de un espacio deportivo adecuado que ahora nos vamos a estar bien luego hay una serie de recomendaciones que nos hace el equipo de investigación que ha elaborado el estudio desde la fundación de Inmigra pero antes de esto hay algunas observaciones que cabría que cabría comentar porque en las entrevistas que se han hecho en los espacios en el que estas entrevistas en proximidad ha habido cierto recervo a que la gente contara cuestiones relativas a su situación personal y familiar cuando se ha preguntado por el tema de lo que cuesta la organización de la actividad lo que paga por la cancha lo que paga por la red a veces lo que apuestan porque en algunos casos se apuesta a dinero en otros casos se apuestan las cervezas como otros lo que haríamos lo que ha sido perfectamente entonces claro en esto hay cierto recervo tampoco era un objetivo del estudio investigar esto pero bueno sí que es una observación por eso nos falta alguna información relativa en cualquier caso el coste que tiene la actividad del ecuaboli para una persona que quiera disfrutar de esa actividad es mínimo y es perfectamente asequible esto no impide no es el caso del fútbol que tiene otros requerimientos y tienes que pagar fichas y el coste es mucho más bien otra cuestión es lo que han manifestado algunas de las personas entrevistadas que desconfían absolutamente de que el ayuntamiento pueda preocuparse por eso y que el ayuntamiento se va a preocupar de esto entonces sí que hay cierta desconfianza y a veces incredulidad de decir pero bueno esto va a pasar pero bueno esto algunas personas sí que lo han manifestado no aparece no aparece en las observaciones del estudio algunas manifestaciones que se han hecho en este sentido desconfían porque piensan que el colectivo de personas inmigrantes pues digamos que están en una situación en un nivel de menos derechos sociales y de participación no se ven al mismo nivel que la población autónoma esto es una percepción que tiene esto es así por eso manifiestan esta destabilidad y luego presuponen también presuponen también que la población española pues no se quiera acercar a estos espacios porque consideran que lo que debería hacer es que no les gusta y no les gusta como utilizan o hacen uso del espacio público sin embargo también afirman a algunas personas entrevistadas que cuando conocen algún español o algún español tienen relación con él y tienen una relación más de amistad pues que empieza a cambiar la visión que tienen sobre la práctica bueno evidente hay un conocimiento y eso es así en cuanto a las recomendaciones que nos hace el equipo investigador para el tratamiento en este caso recomiendan pues eso responder a las peticiones que la población entrevistada nos hace al tratamiento y apoyo institucional trasladando progresivamente estas actividades hacia espacios formales bien esto este apoyo institucional y el traslado y el traslado de las prácticas de algunas del tratamiento deportivo hacia espacios formales permitiría por un lado que tuvieran mayor visibilidad de la práctica deportiva que fuera más visible en un espacio formal la actividad tenía mayor visibilidad también había un reconocimiento de la sociedad respecto a esa práctica deportiva que hace un colectivo de los transimilantes y por tanto sería un reconocimiento institucional muy importante eso también tendría una consecuencia en las condiciones digamos en la mejora de sus condiciones de participación social y por otro lado pues sería pondría de manifiesto la voluntad de las instituciones y el compromiso por trabajar con la integración y la cohesión social y esto es un poco este tema bien luego hay otra cuestión es que hay una asociación implícita entre espacio identificado y espacio degradado no tiene por qué ser así en algunos casos puede ser y de eso depende este apoyo institucional este compromiso de ir dando visibilidad y trasladando hacia espacios formales esta actividad para romper esta asociación porque sí que es verdad que en algunos espacios es un espacio donde la actividad tiene un carácter marginal porque está en un solar en unas condiciones nada adecuadas otra cuestión que vendría a responder a esta manifestación que hacían las mujeres de que no tienen alternativas de ocio supondría pues trabajar por difundir alternativas de ocio gratuito que hay en la ciudad continuamente entre la población inmigrante y también fomentar el uso de espacios deportivos y recreativos públicos que en algunos casos son desconocidos y que habría que potenciar su uso estas son las recomendaciones que nos hacen bien y luego otra recomendación que nos hacían los investigadores serán propuestas para próximos estudios algo que hemos comentado bueno analizar el modo en que percibe el vecindario estas actividades en las diferentes zonas seleccionadas en los espacios como su estudio porque tenemos la visión de lo que piensa la población que frecuenta que frecuenta esta población del uso que necesita el espacio público pero no sabemos lo que opinan los vecinos de las filas coaginantes o de los espacios que entornan para estas zonas analizar analizar los espacios públicos de encuentro en relación de otros colectivos por ejemplo población sahariana o magrebí aquí ya habéis visto que principalmente es el colectivo italiano y en menor medida el peruano boliviano y colombiano y en un caso muy específico que es el paquistaní pero no hemos tampoco detectado un uso del espacio público de estas características en otros colectivos pero bueno habría que profundizar en este espacio también conocer el modo que se relacionan en estos espacios públicos la población joven de origen inmigrado que hacen o cuando ya dejan de ser unos niños y empiezan a querer hacer otras cosas sin culparla ver un poco el tipo de actividad que desarrollan y hombre y qué tipo de opción practican y luego estudiar algunas zonas de uso público de la ciudad en la que existe copresencia de personas inmigradas y no inmigradas esto es un poco la recomendación que el tipo de investigación hace es decir posibles estudios que podríamos emprender en el territorio bien y en cuanto a la reflexión final que esto ya es cosa nuestra cosa del equipo técnico que ha trabajado desde el centro de apoyo para la inmigración desde la sección de estudios y planificación a la sala de Jesús y desde la oficina técnica del tránsito en mi caso y hemos estado trabajando en nuestra actividad como ya he dicho con el apoyo de los alumnos que nos han echado mucho mano en este asunto bien pues coincidimos con la recomendación que hace el equipo de investigadores de dar visibilidad a estas prácticas culturales y deportivas alejándolas de los espacios informales para evitar esa percepción de la actividad como marginal y trasladándola paulatinamente hacia espacios formales con un triple objetivo primero dar cabida a las diversas y beneficiosas prácticas que en estos espacios se producen de diversos sociales de relaciones sociales de apoyo que también constituyen un factor para la transformación de aquellas prácticas que pueden ser perjudiciales para las personas que participan por ejemplo hablamos del consumo de alcohol o de una venta no reudada de comida y de vida y que pueden también ser un elemento que me cree tensión en esa convivencia social y luego permitir también un acercamiento de la población autóctona a estos usos del espacio público superando lo que hemos comentado antes de esta coexistencia distante y facilitando el uso compartido de la interacción y otra cosa es la planificación de espacios que engloben pistas deportivas bueno la planificación diseño de espacios que engloben pistas deportivas donde se puedan practicar estos deportes minoritarios jardines y parques infantiles con aseos públicos e iluminación esta recogería un poco algunas de las propuestas que hacía la población que hace uso de estos espacios al ayuntamiento y luego una importante que es explorar todas las posibilidades de regularizar la venta ambulante de bebida y comida tradicional porque es una cosa en la que ponen énfasis como habéis visto a lo largo de nuestro estudio bien y esto nos abre pues en relación con estas reflexiones pues se nos abre un camino posibles líneas de trabajo a desarrollar en el futuro bien la primera es una actividad que ya está programada que está programada por el centro de apoyo a la inmigración que hay un mix desde el área de emergencia intercultural que es el torneo todo hoy viene de una actividad que ya se ha desarrollado en otros años que es el torneo pasa la bola escolar que se ha estado haciendo con las escuelas de propiedades municipales de la fundación de propiedades municipales y también con las federaciones en este caso las federaciones futbolsadas y que se quiere desarrollar en colaboración con la federación de voleibol de la comunidad valenciana y con la fundación de propiedades municipales también el objetivo es dar visibilidad entonces sería un torneo de exhibición sería un torneo de exhibición donde se mostrarían las diferentes formas de practicar el vole podría ser el fútbol el voleibol el voleibol y el ecuabole con la finalidad de dar visibilidad pero también con la finalidad también de acercarnos hacia personas con relevancia en el mundo del ecuabole y de la ciudad nos interesa contactar hoy tenemos aquí la presencia de las personas que están metidas en este tema y me complace que hayan venido para que conozcan de primera mano esta realidad sí que nos interesaría tener informantes clave dentro del mundo del ecuabole que permitieran también ayudarnos en este camino de abrir pues esto abrir y sensibilizar a la fundación deportiva para que en las próximas instalaciones deportivas segmentales pueda dar cabida alguna cancha de ecuabole para que sean acciones y actividades que den visibilidad y para que nos ayuden en ese proceso de trasladar estas prácticas deportivas desde los espacios informales hacia espacios informales bien en el caso de la fundación deportiva municipal pues en mejorar las instalaciones que ya tiene adaptarlas en el caso del CRI que hemos comentado y en crear nuevas infraestructuras que incorporen estas canchas deportivas en cuanto a la delegación municipal de mercados y abastecimientos pues en explorar con ellos nuevas fórmulas para poder regularizar un tipo de venta que se practica es un tema muy difícil las actividades de venta que se que se reproducen en los espacios que hemos estudiado son prácticas que hacen habitualmente sus países de origen es decir la venta de comida típica de vida es una cosa que hacen habitualmente en cuanto a esos espacios en sus países de origen lo que pasa es que aquí en eso somos más puñeteros entonces hay una regulación cuando se trata de comida además pues en la cosa se complica muchísimo entonces no hay hay una regulación bastante pero si echáis una mirada por ejemplo en Valencia hay 18 campos de fútbol que gestiona que son de la fundación de portugía municipal pero cuya gestión se la dan a un club deportivo y este club deportivo hace sus entrenamientos monta todos los partidos de todas sus categorías y en los huecos que tienen pues a lo mejor permiten que sea utilizado por otro equipo de fútbol o por una asociación etc. allí hay chiringuitos donde se hacen y donde se venden bebidas alcohólicas y regresan es decir que esto se podría también ver pero claro la autorización no se va a dar en el solar de las paralelas porque eso no va a ser posible solo conseguiremos ir regularizando este tipo de alquilá cuando se vaya trasladando hacia espacios formales pueda ubicar este tipo de instalaciones es más complicadito pero bueno vamos a iniciar el trabajo con esta delegación y luego está el servicio de ocupación del dominio público municipal que eso suena pero bueno en realidad es una oficina que de reciente creación que lo que este servicio intenta digamos unificar y coordinar todas las peticiones de uso de espacio público que puede hacer cualquier entidad asociación colectivo para cualquier tipo de actividad en función de la actividad que quieran desarrollar y en función del espacio que soliciten donde realizar la actividad este servicio se ocupa de pedir las autorizaciones a las delegaciones municipales que sean competentes en cada caso si es un parque de Micala pues será el servicio de parques y jardines si es un trozo del cauce del turismo pues a lo mejor es un servicio de jardinería ellos determinan que servicio tienen que autorizar la actividad y que en que condiciones se va se puede realizar esa actividad pero digamos que va a funcionar o quiere funcionar como una ventanilla única no que la asociación tenga que ir al servicio de jardinería pedir una cosa luego se vaya a otro sitio a pedir la otra porque incluso para los propios técnicos municipales hay veces que las asociaciones y las entidades se acercan a nosotros para que les echemos un cabo en el tema de gestionar una petición de uso en un espacio en otro en otro es decir que ni siquiera nosotros a veces somos capaces de dar una información de controlar este tema al fondo porque intervienen muchas federaciones municipales con diferentes competencias bueno pues este servicio con el que ya hemos tenido una reunión hemos tenido un acercamiento va a funcionar de esta manera con una una ventanilla única para para gestionar todas las peticiones de uso espacio y determinar en que condiciones se puede utilizar la persona bueno porque nos quedaban algunas fotitos aquí tenemos esta no son de España estas son de todas de Ecuador y en el caso del cricket pues debe ser de la India la foto esta no sé porque la pesqueda del Google no puedo decirlo antes esta sí que sé que son de Ecuador y es la práctica deportiva de la cancha en un espacio formal y en un espacio informal en la ciudad creo que es en Tito esta de arriba o sea esta de aquí y las otras son en diferentes y creo que nada más ya preguntar preguntas muchas gracias a los madres abrimos un montón de preguntas sí a ver preguntas un poco rápido porque tengo plaz para la continuación respecto a la reivindicación ¿qué hacen las mujeres inmigrantes para las alternativas de ocio bueno habéis explicado muy bien que se están estudiando alternativas y tal para poderles ofrecer por lo que he podido también observar se encargan principalmente del cuidado de los hijos habéis estudiado también esta parte ofrecer a los hijos de estas mujeres que son las que principalmente se encargan del cuidado de sus hijos unas alternativas para son niños y niñas ¿se ha estudiado o simplemente se ha considerado la mujer ofrecerle a ella pero sin tener en cuenta a esos queridos bueno en el estudio no aparece como recomendación pero las alternativas de ocio entendemos que son para para el ocio familiar para la mujer no solo para la mujer sino también para los niños haciendo prácticas de ocio familiar vamos partimos también de la idea de que hay un desconocimiento o de que esta información que no llega a la información que no llega respecto a la oferta que hay en la ciudad pues esto sí que lo tenemos que mejorar y es una de las recomendaciones que nos hace el estudio y que tenemos que poner en marcha es decir estrategias para para hacer llegar a esta información para hacer la población sí lo que lo que ha estado comentando Pérez en lo que se ha observado en los lugares que hemos estudiado ha sido que hay como una diferencia muy clara entre que mayoritariamente son los hombres los que juegan y las mujeres las que atienden a los hijos y venden ¿vale? sería eso como como paradigma ahora hemos visto como decía y en las fotos lo hemos visto hay mujeres que juegan el baloncesto juegan mucho hay ya hemos visto en las fotos también salen algunas que están jugando en el coaguelle entonces hay una cierta mezcla pero mayoritariamente igual que en las casas igual que en su cultura hay una segregación de errores en un sexo muy clara y fundamentalmente lo que es la venta pues es dedicar a las mujeres pero ya os comentaba Pérez antes y además alrededor del espacio de las paralelas veíamos niños que hay unos jardines pero que hay que cruzar una parte del carril bici o incluso de una parte más de la terapia todas esas alternativas que estábamos viendo porque claro el espacio en sí la actividad que se produce en un centro se expande alrededor si habéis visto mirando esas fotos que hemos visto hay unas que son incluso personas que están alejadas de lo que es el conjunto de las de las estas esto es una parte de ese espacio más grande y están como charlando tomando algo como descansando pero luego se integran en el juego sobre todo en espacios que son tan grandes yo decía que una de las reivindicaciones que tienes es que precisamente haya espacios en los que los niños puedan estar como pequeños sitios con con columpios una zona más infantil es lo que los niños pudieran estar jugando y seguros no entre la cabeza porque si vemos esa parte si veis entre las hierbas pues hay trozos como de de cristales o o de basura por allí y por allí andarlos que Dios está jugando hola hola me da un poco miedo a favorizar este espacio puede significar que se pierde mucho de las características que tiene que lo que hace que a la gente le gusta estar ahí la independencia la facilidad de preparar comida no tener que pasar un montón de papaleo etcétera etcétera la autogestión etcétera etcétera y es una y creo que es importante que las personas en esos espacios puedan tener esas características además al mismo tiempo ser mejoradas ¿no? y yo creo que es un problema porque a veces se intenta estandar estandar citar todo y haciendo eso las personas pierden lo que realmente es la calidad que los atraen en esas situaciones y sitios pero claro he pasado un poco antes de poner encima el comentario que hacíamos de este proyecto con el que hay una colaboración relacionada con el desarrollo urbanístico de nuestra sociedad que tenemos con Cuenca en el municipio de Cuenca en Ecuador en ese proyecto al que le pedimos colaboración y con el que tuvimos algunos contactos en las conversaciones que tuvimos y lo que nos han enviado nos comentaban que vino fundamentalmente un equipo de arquitectos de urbanistas en la ciudad de arquitectos urbanistas y ellos nos comentaban que en la planificación urbana que hacen en las ciudades cuando hacen un parque cuando planifican un parque en la ciudad siempre dejan el espacio precisamente para el Ecuador porque es algo que tiene mucha afición eso está planificado está regulado en una zona limpia al principio que forma parte del urbanismo de esa plaza de ese lugar de esparcimiento y que no tiene las características que puede tener aquí un solar efectivamente es una manifestación espontánea pero de cierto modo peligrosa o insalud podríamos decir no estamos contentos que una gente tenga que hacer una práctica que tiene muy introducida en su vida y en su árbitro que cuando llegan aquí tiene que buscar esos espacios para desarrollar es una gestión que efectivamente siempre reserva esos espacios para este tipo de canchas y que la planificación en general de la plaza del espacio humano que se mueve facilita también que la gente puede estar reunida pero sus hijos estén en buenas condiciones que tengan un acceso a baños a servicios públicos a vestuario a poderse cambiar a tener unos contenedores que nos puede parecer una tontería pero donde tiras la basura que se está relacionando ellos ahí sí tienen que buscar sus propias respuestas porque es cierto como hemos dicho al principio que en un momento inicial había sus quejas pero luego cuando dejan estos espacios quedan limpios quedan limpios aquellas quejas del principio no existen ahora ellos se preocupan porque quede recogido perfectamente pero desde luego no queda como queda la playa de Malvarroja después de la noche de San Juan son nuestros jóvenes los que se reúnen allí para pasar la noche cuando el día siguiente nos dicen que tienen que retirar 16 toneladas de la suda y no queda igual pero todas esas posibilidades que sí queda que esté un espacio más o menos regulado no las tienen en estos espacios a sus países yo diría si no las tienen quien se estaba preguntando con qué relación hacéis o qué comparación hacéis con la lista de espacios de gestión comunitaria o de gestión vecinal en la ciudad de Valencia puede haber digamos mayoritariamente etnificados por autóctonos te refiero a huertos urbanos Merimaclet Colares en su taldella etc qué tipo de semblanzas tienen estos espacios que habéis analizado con los de con los que con los que digamos muy vinculados al movimiento vecinal en el sentido cuando hablamos de gestión comunitaria en el sentido de que hay un cuidado regulación del espacio y una segunda anotación dicho esto en qué medida si el urbanismo contemporáneo o la planificación urbana contemporánea trata de dar cabida y de regular esos espacios antes que atraer a formas estándares o formalizar dichos huertos urbanos o solares y apoye un poco lo que decía la compañera no habría que combinar estrategias de atraer digamos espacios formales pero también no sé apoyar la autogeneración de esos espacios que habéis comentado ¿no? Es que la diferencia es abismal de la organización que puede tener estos ejemplos que tú has dicho a lo que aquí se producen porque aquí espontáneamente que es verdad es algo que puede resultar bien pero se juntan se unen si encuentran un espacio mejor se van a él no tiene nada que ver una cosa con la otra es verdad que hay espacios que conocemos desde casi el principio de este está desde desde el principio desde el principio de la actividad que hemos podido encontrar o sea que puede tener tranquilamente ocho casi diez años pero otros cambian y desde luego no hay ningún tipo de regulación si no hay problemas pues la policía no interviene respecto a que pueda ocurrir con el tema de la bebida y de la comida claro una denuncia pero importa cuando una intoxicación masiva tiene alguna situación que se haya producido algo así pero no tiene nada que ver una cosa con la otra y las propuestas finales las propuestas finales desde el interés de la agenda de trabajo en la comunicación me da la impresión de que no se recoge ninguna propuesta que todas son el exceso administrativa no hay ninguna propuesta que después de que en este periodo se recoge que tenemos un espacio controlado un espacio de participación masiva de una parte de la población que es difícil de disfrutar de forma colectiva en otros sitios incluso en los espacios asociativos que no hay ninguna propuesta en una de las que se recoge en las que se trabaje explotar eso como un potencial de conocimiento quiero decir así a poco de pronto a mi se me ocurre que eso tiene una cosa muy positiva que es que solares abandonados de repente alguien los está usando y los está limpiando entonces no sabemos como estarían y por otra parte que hay un grupo de gente con manifestaciones que dice que reconocen problemáticas de lo que es la organización del grupo que se prestaría a la mediación desde la perspectiva de la prevención de buscar liberar un propio entorno de esos grupos que parece que no lo sabía más que una representación puramente administrativa que tiene todo un potencial de parte de la mediación y que no se recoge como valor en el estudio que yo creo que tiene más allá de que se pueda organizar administrativamente o en los espacios y estaría en la línea de lo que dice Caroline mejor trabajando ese tipo de cosas así que podíamos llegar a una respuesta intermedia entre el corsé administrativo y lo que la gente reivindica se podían empoderar dentro de su propio espacio como algo que hay adicto no sé si tenéis datos como para poder trabajar eso de alguna manera o no yo creo que hay alguna propuesta en la que sí que hemos hablado de que puede ser un punto de partida para la interculturalidad para relacionarse para conocerse mejor el que demos visibilidad a los espacios en que lo deconozcamos o lo dignifiquemos de alguna manera también hace que la población autóctona nos vea de otra forma yo creo que también han cambiado las cosas en estos años que llevamos una mayor población inmigrada y hay algún objetivo que sí que veíamos que sí que podía dar esa posibilidad porque aunque en este momento veamos que la participación en las actividades de la población autóctona es muy limitada y fundamentalmente se basa en las porque hablábamos de las parejas mixtas cuando están casados con españoles o con españolas o que son pareja pero también esas personas también arrastran a otros amigos o familiares que empiezan a conocer esa posibilidad nos hemos encontrado también muy pocas personas españolas que parece que no son que no son familia muy pocas pero también significando puede dar esa interculturalidad y que pueda ser la base de un mayor acercamiento o conocimiento pero yo creo que tanto sea espontáneo o esté más regular pero yo creo que sí es un elemento además muy expresivo es una expresión en la calle a puertas abiertas de lo que es otra cultura y otra forma de hacer entonces enriquece mucho no están en un sitio cerrado no están en los casales falleros en los lugares así que podemos conocer más sino que es algo que viendo por la calle puedes ver y conocer entonces cuanto más dignifiquemos esas prácticas yo creo que mejor se valorarán y a mí me parece que sí que es una posibilidad también de intercambio de conocimiento buenos días con todo yo soy ecuatoriano vengo en representación de una asociación la mía la mía es se llama centro recreativo ecuatoriano nosotros estamos ubicados en el polígono de Arbolaya nosotros practicamos el ecuador casi todo lo que han puesto ahí nosotros lo hacemos las comidas típicas pero en el caso mío es muy diferente a los espacios porque está totalmente controlado tengo un permiso del ayuntamiento de Arbolaya es una nave de aproximadamente unos 750 metros y ahí se hacen las prácticas del ecuador de familia de niños de mujeres se venden las comidas pero está regularizado porque el ayuntamiento de Arbolaya me ha exigido una serie de requerimientos los de he intentado cumplir todo me faltan algunas cosas pero por falta de dinero no las he terminado yo sé lo que está pasando ahí no está terminado en su totalidad pero está funcionando al menos como un periodo temporal rato porque la verdad les digo me ha costado mucho dinero o nos ha costado mucho dinero obtener la primera licencia de funcionamiento entonces yo pongo a disposición de ustedes las instalaciones para hacer si se puede una exhibición de lo que sería el ecuabole tanto de hombres como de mujeres es lo que nosotros tenemos de momento nada más pues agradecerles a todos por esta invitación a esta muy importante charla que al menos se están preocupando por el colectivo ecuatoriano quería decir un poco hablar de un ejemplo de un espacio que ha sido de un espacio público de uso más explicado y que ahora mismo es un espacio más de cohesión diría yo las barbacoas en Misata en el parque de Canaleta hay barbacoas que en un principio pues el que venía primero lo cogía lo reservaba y lo tenía todo el día entonces habían quejas vecinales o quejas de los otros ciudadanos ciudadanos que no eran de ciertas etnias que solían hacer barbacoas ahí y el ayuntamiento lo ha ha podido abordar el ayuntamiento de Misata y hay una persona que se puede ir coger cita pues coger el tiempo de tal hora tal hora tú tal hora tal hora la otra persona y realmente los fines de semana ahí se puede ver haciendo barbacoa haciendo mich o haciendo los saslix pues personas de diferentes sitios en los merenderos y mis amigos de Valencia cuando les cuento en Estata hay un sitio que se puede hacer barbacoa gratis podemos reunirnos ahí dicen pero es verdad que no podemos irnos de Valencia pues yo pienso que este tipo de espacios sí que podían ser unos espacios de cohesión entre ciudadanos autóctonos nuevos ciudadanos inmigrantes que han llegado o pienso que es es un buen ejemplo de este tipo de cohesión porque por ejemplo hay otros espacios que conozco Santo Espíritu o Lilia que está más fuera de Valencia conozco a la gente que iba a hacer barbacoas ahí pero en la temporada cuando hay riesgo de incendios se cierra y no se puede hacer entonces en Islata el fuego se controla hay una persona para controlar el uso de barbacoas durante la temporada alta donde la gente quiera hacer barbacoas en verano también entonces esa manera de gestionarlo no cerrar sino poner a un responsable que lo que lo controle y poner un responsable que regularice el uso abusivo un poco por parte de alguien puede ser y es verdad sería bueno y otra cosa hablando de de los magrebíes pues yo sé que en el caso del río se reunían para para batutadas o para para tocar tambores y y sé que se les han prohibido por el exceso ruido que se hace y pues no sé si esto se ha gestionado o no es otra manera también y se atraían a otros jóvenes porque conozco a los jóvenes que les gusta tocar tambor pues intentaban incorporarse y eran sitios abiertos donde se podía aprender pero sí que hacían mucho ruido transportaciones o experiencias propias no no sé el tema de los tambores en el cálcel no es un tema que no es cuestión yo sé que había la asociación de uruguayes en Valencia a la puerta del tambor ensayaban en el cálcel y que lo hacían a la altura donde estamos fuerte desde Palamela o el otro sí sí había fincas cercanas que pudieran no les ahora los vecinos y serían más fácil que lo hacían pero no vemos que estén con los de la de la con los que comentabas respecto a los miedos de estar en la actividad y que no eso que tenga más periodos que ganancias quería destacar que el propio estudio precisamente tiene su intención pero esto es parte de la sociedad social no es que de repente o bien la policía local o bien el servicio de urbanismo haya empezado a ver que hacemos con esta realidad y puede resultar molesta o extraña parte de la sociedad social y parte con esa intención vamos a estudiar antes de proponer alguna intervención porque nosotros antes pusieron un recorrido con el resto de servicios que tienen implicación en eso porque es precisamente es el intento con el concreto con una diapositiva que se hablaba del ciclo objetivo de la investigación del trabajo próximas pero que se destacaba eso que queremos preservar aquello que tiene diapositivo e intentar colaborar en transformar algunas prácticas o algunos problemas que hay alrededor de la práctica de los tipo boli y de la práctica y en cuanto a lo del diámetro efectivamente no se ha destacado ese potencial organizativo liderazgo de la práctica probablemente no se ha destacado pero que podemos tener el impacto de la práctica y la práctica que tenemos una parte de la práctica que no se ha destacado como algo a lo que de la metodología de la práctica 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 sí bueno solo que voy a comentar una o dos cosas uno que yo no sé si sabéis qué ofentaje tiene esta población está reivindicado no es lo que quiero decir exactamente lo que quiere decir que tienen sus papeles en orden es decir que si yo fuese un ayudante y supiera que existiera la posibilidad de acabar 10 días en un centro de entrenamiento extranjero la última cosa que me gustaría hacer sería empezar un proceso de tramitación para pedir revisos de un ayuntamiento existe la amenaza real en algunos casos de que los personas extranjeros que no estén en situación reivindicada acaben en uno de esos centros a lo mejor no es la situación de la población ecotoriana no lo sé y la segunda cosa que decía el compañero ecotoriano es si mi única fuente de ingreso o una de mis únicos fuentes de ingreso es la venta ambulante de comida pues ¿de dónde voy a sacar yo la posibilidad económica de empezar un proceso muy costoso? es decir yo preferiría buscar otro sitio que no estuviese bajo el foco del ayuntamiento en lugar de intentar regularizar la situación de la venta de comida en un sitio donde se practica el deporte quiere decir que por eso de las dos razones yo no sé hasta qué punto es muy relista esperar que se condice su situación con el ayuntamiento bueno en el guión de la entrevista no hemos preguntado a ninguna persona sobre su situación administrativa del país es una pregunta que no hemos hecho igual que tampoco hemos querido profundizar en temas económicos sobre la situación personal de la persona se ha llegado hasta donde se ha podido la persona que voluntariamente ha querido contestar a las preguntas sin manifestar su situación pero no se ha forzado en este sentido a las personas a que nos dieran opinión respecto a este tema el tema de la regularización es un tema que no estaba en la entrevista tampoco tenemos datos sobre la población regularizada o la situación regular o la situación ecuatoriana en el recién porque estos son datos que no son fáciles de obtener pero la cuestión evidentemente cuando se acerquen el tema de la regulación de la venta ambulante se hará con personas que pongan de autorización de trabajo de residencia en la ciudad porque si no no van a poder acercarse a pedir nada y la petición de espacios generalmente lo hacen asociaciones no lo hace una persona particular que acude al ayuntamiento para pedir un uso lo hacen siempre en nombre y en representación de una asociación generalmente no se nos plantea el caso de que sea una persona que esté en situación irregular y sea presidente de una asociación porque no hará ninguna actuación en nombre de ninguna asociación si está en situación irregular yo no sé no lo sé no sé si esto sería un impedimento en ese proceso de digamos de formalización y de digamos de regularización de estos espacios de trasladarlos a estos espacios formales para darle más visibilidad yo el tema del control policial creo que existe más en los espacios informales que en un polideportivo en un espacio formal pero no te sé responder muy bien a esa pregunta pero la verdad no lo sé la formalización no es que toda la actividad sea solidizada formalmente sino tener la posibilidad de hacer unos espacios para que conveniente la gente siga jugando que tenga que solicitar permiso para jugar asegurar que hay permiso para vender normalmente pero esa misma también es una actividad económica que si la vía regular tiene que tener sus pros o sus cuentas evidentemente va a haber una serie de condiciones pero va a haber una serie de garantías y de ventajas y además es una demanda muy generalizada los que se dedicaron a eso todos están pidiendo que se formalizara porque el riesgo de que tú eres con intención de sacar un dinerito y lo que tengas es una deuda porque te requisen el género que llevas es muy inquietante entonces es una respuesta bien tierna a una demanda muy generalizada pero a lo mejor me da la impresión de que hay que solicitarlo todo se le puede ofrecer un espacio en el que se pueda jugar en mejores condiciones y con dignidad no es que se tenga que solicitar por representar al que no jugar a la coagulina el próximo fin de semana y que tenga que hacer toda la personalidad jugar ¿sabes? no, no, no esto lo comprendo perfectamente pero ¿qué es el requisito? imagino que la venta ambulante no lo sé pero imagino que eso beneficia por familias no sé si a nivel familiar a nivel personal entonces yo como vendedor si quiero vender para alimentar a mi familia y veo que el sitio ya se está pidiendo autorizaciones lo que es lo que es lo que la ley requiere eso lo entiendo perfectamente es la situación normal pero a lo mejor preferiría transferir mi actividad a otro sitio que ya está en el sitio donde se ha formalizado la situación es que esto es lo que 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 actualmente si están jugando el voleibol en sitios que evidentemente no están aptos para este uso a lo mejor a lo mejor es precisamente porque allí no hay ese tipo de control y pueden ejercer ese tipo de eventos sin ningún tipo de control de mi familia puede haber igual en sitios de izquierda puede haber los incluso lo que necesita más sobre eso está con un sobrador que una pista abierta y cuesta por la fundación deportiva para ello no creo que pueda cambiar la gente bueno enhorabuena a los dos por la ponencia ha sido muy interesante tengo dos preguntas una de forma y una de contenido la de forma al principio de la exposición me ha parecido entender que se intentó realizar con la universidad pero que no se pudo bueno entonces quiero saber primero si se hizo con esta organización si se financió públicamente si hubo un concurso y si no pues era un poco una acción voluntaria porque se hacía con gente con prácticas y luego también si se hacía en fe inmigra es decir si los entrevistados iban allí y se entrevistaba allí o si se desplazaban los entrevistadores que es lo que supongo pero bueno por confirmarlo si se desplazaban a los sitios si se identificaban y se informaban a las personas que entrevistaban sobre la finalidad de los datos recogidos todo en cuanto a la forma luego en cuanto al contenido que es un poco la pregunta que se ha hecho antes pero de otra forma distinta si en alguna claro o sea preguntar eres irregular no pero si en alguna de las entrevistas se percibía o va a salir en algún momento si ha habido alguna intervención policial por ejemplo por una previa queja vecinal o esto es un poco una voz populi que funciona ¿no? de que como saben que hay inmigrantes pues va a haber intervención policial o si no o si en realidad es un espacio lúdico digamos de disfrute libre digamos de los derechos gracias voy a comentar de la primera parte el alumnado del departamento de sociología que interviene en esta investigación fue en la primera de las fases de la investigación o sea iba visitaban los lugares certificados y ha dicho que lo agradecía porque además se tenía seis fines de semana y tardes y noches esa fue la primera parte bueno también interviene en el diseño de los instrumentos entonces de luego cuando ellos se hacían podían entablar conversación con algunas de las personas de allí para recoger información naturalmente se enseñaban su credencial que siempre llegaban y las personas a las que se preguntó igual una primera que una segunda sabían respectivamente el objetivo de lo que se buscaba es verdad que había dicho sobre todo en la segunda de las fases en las que las entrevistas se profundizaban más prolongadas había alguna reticencia de dar alguna información de tipo personal económico a lo mejor también unido con el tema de la reutilización o no que es personal del ayuntamiento y parece es verdad que quería decir en relación con lo que también se ha hablado que no no hemos sabido de ningún caso en que la policía haya aparecido en uno de estos espacios a pedir documentación a las personas simplemente si ha habido alguna ha sido por la venta de comidas o si se ha invitado porque las personas tienen que tener el permiso de manipulación de alimentos o algún tipo de tasa por venta en espacios públicos pero no hemos sabido de más entonces la primera fase ha sido una que hemos hablado de una investigación de tipo exploratoria o de conocer en el conjunto de la ciudad lo que teníamos ha sido absolutamente de tipo municipal desde nuestras secciones y con la ayuda del personal que ha pasado en diferentes trimestres por prácticas curriculares o extracurriculares o también en prácticas de verano en total han sido 12 alumnos y alumnas del departamento de sociología que ha actuado desde el diseño hasta hasta volcar toda la información incluso en la aplicación informática del SIGESPA luego esta segunda fase en la que nos interesaba profundizar más conocer más lo que ocurría es cierto que nosotros intentamos hacerlo con la Universidad de Valencia a un departamento de sociología de aquí y tuvimos problemas de tipo administrativo simplemente había una imposibilidad de contratar directamente este estudio son cuestiones que se escapaban de nuestras posibilidades pero que nos impedían establecer ese convenio con lo cual una vez que después de varios meses intentando arreglar vimos que no había posibilidad entonces optamos por salir a otras entidades que nos merecían confianza como la Fundación CINMIGRA que está especializada en estudios relacionados con la inmigración se hizo un expediente público era efectivamente llevaba una financiación pequeña no obligaba esta financiación tan pequeña a sacar a concurso público se hicieron los informes correspondientes pasaron por tesorería por contratación etc y se nos dio permiso a contratarlo era un proyecto a terminar creo que se hizo a mediados de año y era terminar en diciembre no llegaba seis meses de trabajo llevaba una financiación también mínima entonces CINMIGRA es el que hizo con personal suyo las entrevistas en los espacios las personas no iban a CINMIGRA iban a los espacios allí se hacían las entrevistas en el propio lugar porque también le permitía a la entrevistadora era una mujer la que hizo las entrevistas ver el propio entorno recogió información como ya habéis visto también de todas las actividades que se hacían alrededor pudo estar yo creo que algunas tardes enteras con ellos allí con lo cual pudo hacerlo y se dirigía fundamentalmente a las personas se grababa se advertía algunos casos no se grabaron pero muy pocos son los que las personas no quisieron la mayoría se grabaron se daba información de que de que objetivo tenía la investigación naturalmente y eran absolutamente voluntarios en la segunda parte que contestan CINMIGRA no me doy por contestar que ya con lo que me ha dicho María José me doy por contestar sí me doy por contestar porque un poco la idea está porque existe mucha pospóbuli de decir cuando la gente sabe que hay inmigrantes y que puede haber inmigrantes irregulares pues digamos hay ciudadanos que pueden no estar de acuerdo con el uso que están haciendo y dirigían a la policía entonces yo quería saber si realmente eso era así porque yo pensaba que no pero quería que me lo corroborara después porque Pera ha dicho en un momento que alguien dijo en alguna entrevista que había una percepción racista pero claro la percepción racista es subjetiva la puedes tener tú no es que vaya a la policía y que pida la documentación que podría hacerlo porque es legal o no se la puede pedir a cualquiera que esté en cualquier espacio público pero entonces yo creo que me has contestado diciéndome que no tenéis constancia de eso fundamentalmente cuando estas personas que han dicho es que los españoles son racistas se preguntaba en las entrevistas que impresión tenían de como el resto de las personas autóctonas digamos recibían esas actividades y ellos decían bueno nos miran mal pasan por nuestro lado como miradas como de desaprobación etcétera eso es lo que en alguna entrevista y algunos se atrevían a decir es que los españoles son racistas pero no es para nada generalizable son dos personas concretamente otros pueden decir bueno nos parece que nos miran mal les parece mal que estemos ahí y yo creo que lo que hemos dicho antes ha habido un cambio de las instalaciones como quedaban al principio que era motivo de muchas quejas la gente pasaba por los por el cauce del río y medían su ciudad y tal y como luego ha ido evolucionando a que ellos mismos como ellos nos dicen no quieren esas instalaciones las quieren tener bien y las quieren tener en condiciones entonces la verdad es que quedan muy bien después del uso y esa apreciación del racismo yo creo que es casi una anécdota en el conjunto de lo que nosotros hemos tenido yo quisiera volver un poco a la primera intervención que ha tenido el compañero que está aquí a mi lado sobre el tema de contemplar específicamente la situación de la mujer porque creo que realmente es muy importante vamos a ver es cierto que cuando se reúnen las familias el fin de semana y eso pues un poco el objetivo es de compartir el tiempo en familia y una de las cosas que vosotros os planteáis es el que hayan pues jardines y parques infantiles para que los niños puedan estar jugando en un entorno pues limpio y en condiciones malas lo que también es cierto que eso está fenomenal me parece estupendo pero creo que sería importante contemplar el hecho de que a pesar de eso la carga digamos de cuidar de los niños se iría recayendo en las madres como suele ser habitual los padres jugando y no pretendo ser exageradas es así y yo lo he vivido los padres jugando al deporte correspondiente y las madres cuidando a los niños en el jardín ¿vale? entonces aparte de que por supuesto creo que es muy importante como es fundamental el hecho de que se eduquen valores en igualdad ¿no? y eso sería un acuerdo entre la propia familia de pues mientras tú juegas yo cuido al niño y luego me toca a mí estar libre ¿vale? pero independientemente de eso creo que también es muy importante el que se faciliten situaciones en las que realmente esas mujeres puedan realizar esas actividades que os demandaban sin tener que ser ellas las que vayan al sitio arrastrando a los niños y teniendo que además estar pendientes de ellos me refiero sobre todo a lo que puedan ser actividades culturales ¿vale? creo que es muy importante por una parte contemplar los horarios en los que realmente ellas puedan a lo mejor tener libertad de esa libertad de horario que les permitan acudir a esas actividades y por otra parte tratándose de personas que en su mayoría si tienen la suerte de tener trabajo pues probablemente durante el día estarán trabajando pues que sean a lo mejor horarios más de a partir de última hora de la tarde y en las que además puedan contar con personas que puedan ser pues por ejemplo un voluntariado de monitores y monitoras que se encarguen de esos niños a lo mejor incluso dentro del propio centro en el que se va a realizar esa actividad cultural pero que los niños puedan estar a lo mejor porque ya no serían horarios de colegio etcétera y tampoco a lo mejor tienen una persona con quien dejarla en su casa pero que aparte de que se los tengan que llevar detrás si no tienen el apoyo del marido pues porque no quiera no pueda o no exista ese supuesto marido o pareja si que puedan realizar esa actividad con los niños entretenidos por decirlo de alguna manera en una hora próxima o lo que sea tratándose me refiero de espacios cerrados por ejemplo lo digo porque yo como persona que pertenezco a Valencia COGE pues hemos detectado que esto es muy importante a la hora de que las mujeres puedan participar en ese tipo de actividades que por supuesto en el momento en que se les ofrece ese servicio acuden acuden mucho más que cuando no se les estaba ofertando ese servicio acuden en mucha mayor medida y por supuesto responden mucho mejor al seguimiento de esas actividades yo estoy completamente de acuerdo y añadiría más la tarea de cuidar a los hijos que es fundamentalmente femenina y en que hubiera los espacios tendría que ser ellas las que las que supervisaran pero es más daros cuenta que él ya ha dicho que la venta de comida también está dedicada a las mujeres a lo mejor los hombres intervienen en poner la carpa o de esto o de esto es una actividad supuestamente masculina sí de carga de fuerza de tal pero luego esta persona está ahí a lo largo de él si veis en esas carpas no se verán bien en esas carpas arcoíes y tal está la mujer con los cajones y tal en los que venden y son mujeres las que están ahí y los niños están alrededor y ellas están vigilando ellas están muy quietas porque son las de la venta y es verdad si os dais cuenta en esta foto de abajo que aquí está la sí hay chicas hay varias chicas y chicos pero los que juegan generalmente son jóvenes son no creo que sean madres que tengan a los niños pero ahí juegan sino que están en ese grupo de mujeres que seguramente tendrán sus parejas ahí pero no tienen hijos directamente porque las que tienen hijos están generalmente debajo de las carpas vendiendo con los niños alrededor o vigilándolos o sea están todavía más quietas porque tienen la actividad de la venta para ellas o sea se les adjudica y eso dificulta lo que estabas comentando porque si en un lugar más regularizado se pone alguien que puede cuidar que vende hay cuestiones de tipo de género que absolutamente esclavizan a las mujeres en sus roles lo digo porque se me está ocurriendo ahora sobre la marcha que no sé si sería posible o no es una idea que no va a ninguna parte quizás desde el propio se podría presentar un tipo de participación de juventud no sé si con mediante un voluntariado no tengo ni idea se me está ocurriendo ahora un poco sobre la marcha pues que a lo mejor pudieran acudir a este tipo de reuniones de fin de semana y pues a lo mejor pues eso se encarga un poco de monitorizar a los niños y hacerles algún tipo de juego o no sé estando completamente de acuerdo y ahora Jesús a lo mejor puede decir algo más teniendo en cuenta que esto es reflejo de lo que pasa no en el espacio es reflejo de lo que pasa en la casa de las relaciones que hay establecidas de esa desigualdad existe de origen el que podamos hacer cosas en el espacio no significa que los valores de las mujeres y de los hombres no se vaya a ser así Sí, sí, Jesús No, es que la justa en relación perdona que claro no podemos pensar que el alcance de eso y el posible de trabajo que ojalá podamos llevarlo a algún puerto que vamos en el mejor de los casos aunque fuera así tampoco más podemos sustituir todos los agentes de su servicio de la gente que vean cómo se estructuran los roles Claro, pero como está ese proceso creo que es aportar ideas a cosas que se puedan contencionar Evidentemente a lo mejor hay alguna cosa que de lo que se proponga que pueda tener esa consecuencia de igualdad que nos interesa como de realidad por el estudio porque se ve esa intensidad en el estudio pero que claro tiene la alcance que tiene y en cuanto muy sencillo en cuanto a lo que decía el voluntariado donde menos de por medio el voluntariado bastante desregulado además una doble organización administrativa ayuntamiento y va que son cosas muy difíciles de alcanzar para el caso pero se agradece pero que sí evidentemente por eso nos estamos poniendo tanto porque luego no vamos a ver yo estoy consciente de que estoy soltando un poco cosas por la mancha y que seguramente no se puedan llevar a ojalá pero que no nos frustremos y alcanzamos un poco menos eso yo quiero preguntar una sobre la muestra de la investigación y otra sobre el tema que estáis hablando de controles sobre la muestra habréis investigado un poco sobre las asociaciones que tienen por ejemplo ligas deportivas técnicas utilizan espacios públicos pero están muy bien organizadas y además son encuentros bastante interculturales y funcionan muy bien esa es la primera pregunta después la segunda sobre mi experiencia de lo que estoy hablando yo no creo que haya una carga familiar sobre la mujer yo creo que es algo conjunto porque no sé está mejor la idea de que el deporte es yo sé toda la tarde jugando a boli a ver jugar en una hora dos pero después el hombre estará con los niños cuando acaba el partido el hombre va con los niños a vender también y la mujer con su amiga pues se van hombre solo faltaría ya hombre cuando acaba el partido también que todo el día hombre no pero no pero no voy a quitar yo digo que no sé creo que estamos un poco estajorando las cosas de esta diferencia por nosotros temas de definir los simples esa cada uno ya con su visión a veces no va solamente la gente dice todo el tiempo la mujer está con los niños y se va haciendo un trabajo todo no es que habla el compañero que tiene una asociación y ya está vamos a dejar que contesten yo solamente quería solamente quería comentar que el hecho de que una de las recomendaciones del estudio que hacen crear parques y zonas ajardinadas junto a las zonas deportivas para en nuestro caso nuestra intención más perpetua este patrón de género pero si que es verdad que hay un tema que manifiesta la población que utiliza estos espacios y es un tema de seguridad del mundo es decir seguramente a pesar de nuestra intervención y de nuestras mejores intenciones ese patrón seguirá produciéndose en el espacio público y por tanto habrá que garantizar la seguridad de estos de estos espacios no crean estos espacios pero pero en nuestro caso nuestra idea es más perpetua de este caso no es claro además yo cuando he intervenido lo primero que he dicho es que considero que lo primero que hay que hacer es seguir educando en igualdad de género o sea que eso lo tengo clarísimo no pero la conclusión que llegáis es porque ellas lo han transmitido así o porque se ha percibido al hacer el estudio porque igual ellas también lo han transmitido así ¿no? ¿quiere decir? hay una demanda de las propias mujeres la parte de lo que se hace cuando yo digo es que no solo cuidan a los mujeres sino que venden pero también es una demanda de las propias mujeres que hay allí porque bueno nosotros la verdad la observación bueno a lo mejor la experiencia de tuya que has participado que has hablado antes es que se hace pero no lo hemos observado quien está con los niños son las mujeres esto es lo que hemos visto y lo que las entrevistas en profundidad sabe y lo que las propias mujeres dicen es nos gustaría hacer otras cosas no lo que nos gustaría no hemos visto así como vemos los niños alrededor con las madres pues no hemos visto los niños alrededor de los padres cuando terminan de jugar que efectivamente están unas horas luego están un poco todos juntos y están cenando tomando algo charlando pero no hemos visto que especialmente sean los padres los que se dedican lo siento en nuestra observación además es que yo parqueaba precisamente de eso de que vosotros me habéis dicho que es una demanda que las propias mujeres tenían las propias mujeres son las que dicen nos gustaría hacer otras cosas de lo que hacemos los chicos es que no hemos contestado su primera pregunta que era lo que estudió de las asociaciones que quedaron los deportivos es verdad eso no lo hemos no ha formado parte de esta investigación no lo hemos estudiado en profundidad aunque conocemos la actividad de la asociación Juan Montaldo desde hace mucho tiempo y de sus ligas deportivas pero no es ni lo que hayamos estudiado sobre cuál es la estrategia digamos cómo que qué actuación general tiene la policía hacia el tema de la venta ambulante porque habéis dicho que la actividad generalizada por todo está prohibida en las entrevistas también algunos dijeron que la actividad de la policía venía en la venta a la gente pero cuando venía pues ponían otras las también que eran dos o dos no sé si es una cifra representativa o no pero cuál es o sea desde luego si la idea es hacer cumplir la normativa no está funcionando ¿por qué no está funcionando? la idea es da miedo porque está claro que esas intervenciones puntuales que son así efectivamente da miedo porque la gente siempre está pensando a ver eso que hay una multa muy grande pero por otro lado pues que hay ninguna posibilidad de que finalmente se desambienta pues sí con la actividad ¿saben cómo suele actuar en el proceso? Efectivamente no nos pasamos por los espacios todas las semanas son intervenciones muy puntuales ellos son conscientes y yo creo que eso lo hacen conscientes también con fijación de alguna manera cierta permisividad en la policía respecto al uso de estos espacios porque evidentemente si si era una normativa estarían visitando los espacios todas las semanas y esto no lo hacen ¿no? No lo hacen son conocedores de que la práctica allí es en la verdad pero no interrime en los casos en que puede haber una denuncia vecinal con algún antercado pues ahí sí que hay interacciones pero en los casos que hemos estudiado tampoco esto se ha producido en algún caso muy aislado y si o sea que a veces a veces se da una multa o se confisca en el material ¿cuál es el criterio para elegir las energías o una actividad así tan generalizada? ¿cuál es el criterio para decir bueno pues a ti te va a comer en el material a ti te va a poner en el material y puede parecer muy injusto a esa persona que se ve muy aleatorio no conocemos el criterio sigue no, yo creo que no lo sé no sé qué criterio ahí sí hay criterio que tampoco no 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 en relación a lo que estamos hablando de la policía en los años 2005 hasta el 2008 2009 tal vez la policía frecuentaba muchísimo estos espacios entonces esa fue una de las causas mías en la que me fuiste al frente y busqué un lugar donde yo decía siendo particular siendo que pago un alquiler no iba no me iban a exigir tantas cosas porque mis compatriotas eran multados continuamente los que venían totalmente de acuerdo ilegalmente y la policía estaba continuamente uno de los lugares era La Plata ahí había la policía continuamente estaba semana tras semana decomisando quitando y multando entonces yo en un principio a mí el ayuntamiento de Valencia me dio una autorización para yo poder poner una instalación claro me tocaba a mí ensamblarla como se ve ahí en la foto porque en ninguna parte hay esa instalación pero la verdad que se ha causado muchos problemas muchísimos inconvenientes con la policía y me vi obligado yo a buscar un lugar pues un poquito fuera de Valencia un poquito alejado de la población en el caso que yo le tengo el lugar que yo le tengo es la primer nave que puse en Valencia pero claro yo no no lo yo estoy feliz que haya un poco de gente un poco un poco de que salga para pagar los gastos y ya está aquí lo de mí los niños por ejemplo las madres totalmente se descuidan de los niños y a veces yo me molesto porque los niños hacen lo que tienen ahí en un espacio reducido son 750 metros pero puede dar una cosa puede dar una cosa las más los padres ingresan ahí y se olvidan parece que llegan allá y ya se sabe quién se sabe entonces esa fue mi preocupación y por eso es que yo intenté regularizar pero digo estas instalaciones me ha costado mucho dinero en el ayuntamiento el permiso un ingeniero un arquitecto me ha costado mucho reformas que todavía les doy cargo todavía me falta porque no nos da la casa lo que ahora percibimos nosotros yo voy a aclarar esto de la red para que una vez se quede claro definitivamente en el caso mío yo les adquilo por un partido de volei en una mime y me dan 5 euros que está incluido el alquiler del balón y la red pero yo tengo que buscarme la vida porque tengo que pagar el agua tengo que pagar la luz tengo que pagar el alquiler y yo no tengo ninguna subvención de ninguna parte tampoco lo he intentado hacer o buscar subvenciones porque en alguna ocasión una asociación aquí eh obtuvo subvenciones pero fueron personales y entonces eso es lo que yo no quise para no tener que algún día vengan que por esa asociación usted o no quise no quise